Moviendo la cadera Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, que lindo Y goza, y goza, con mucho Mumbiendo la cadera 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 La cadera mueve, negra del swing Porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosayos Que vienen con el escenario La cintura mueve de arriba a abajo Y por eso dale, dale pa' abajo Y por eso le dicen doña de swing Y baila, swing, y goza, swing, que lindo Y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, con mucho Mumbiendo la cadera 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 ¡Rosario!